Voy a hablar con Juan Manuel Domínguez, el CEO de Yap. Ya nos dirá Juan Manuel qué es, le dicen Jota. Y sí, vamos a empezar a hablar de mí porque él tiene mucha admiración por cuando yo hacía el programa de Batman. Buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Macu? Es verdad, es 100% verídico que soy fan del Batman Club, así que es totalmente real y concreto. O sea, fanático Batman Club, hincha de Boca y hincha de Miami. Muy, muy hincha de Boca. Ahora vamos a hablar de vos. Gracias, gracias. Era un chistecito para empezar. Pero bueno, sé que estás en Buenos Aires. Te viniste estos días, creo que ayer o esta mañana. Pero vivís en Miami. ¿Cuánto hace que vivís ahí, Jota? Hace 15 años que hago entre Miami y Buenos Aires y otras ciudades la vida laboral, especialmente llevando adelante todo el trabajo de asesoría y consultoría en todo lo que tiene que ver con materia de asuntos públicos, desarrollo de negocio, lobby. Y hace ya un año, un poquito más, con la llegada de Messi a Miami y especialmente al Inter, por la relación que nosotros tenemos con el club y especialmente con los dueños. Bueno, ahí se incrementó mucho más la presencia de Miami que en otras ciudades porque la verdad es que la demanda de lo que fue la llegada de Messi a Miami fue algo único. Y es algo que hasta hoy sigue causando sorpresa en lo que es todo Estados Unidos. No, totalmente. Ahora vamos a hablar de eso. Pero sos asesor en comunicación Partner Latam de Balsera Comunicaciones, representante en Argentina de Inter Miami, como acabas de decir. Y integraste o integrás la Cámara Argentina-Americana de Comercio de la Florida también. Correctamente, sí. Es una entidad que trabaja mucho nucleando empresarios argentinos ya radicados en Estados Unidos y justamente la Cámara es como el punto de encuentro y de networking donde todos los empresarios argentinos que van a Miami a invertir, a llevar adelante sus negocios, tienen un punto en común que junto al consulado argentino en la ciudad, trabaja mucho en lo que tiene que ver con la posibilidad de generar inversiones tanto en ambos países, de empresas argentinas que desembarcan en Estados Unidos como empresas del estado de la Florida que tienen interés en invertir o ayudar en algunas prácticas de sus negocios aquí en la Argentina. Me da curiosidad saber qué hacías hasta tanto decidiste ir a Miami y qué hacías en la Argentina. Y bueno, después vamos a hablar de Messi, pero primero me divierte conocer ese pasado tuyo para luego irte a vivir a Miami hace ya 15, como dijiste, 15 años. Mirá, siempre me dediqué a la parte de la consultoría en comunicación y asuntos públicos, es así que lo conozco a Freddy, a mi socio, en Estados Unidos, cuando él representaba a toda la parte latina del Partido Demócrata. Él era el vocero hispanoparlante de las dos campañas de Obama, la 2008 y 2012, y yo colaboraba con él en toda parte acá de Argentina. Y a partir de ahí, a través de los vínculos que fueron generando los negocios y demás, consolidamos esa alianza estratégica entre Buenos Aires y Estados Unidos, y a partir de ahí comenzamos a trabajar mucho lo que tiene que ver con representación de compañías, organizaciones argentinas en Estados Unidos, lo cual me llevó a estar mucho contacto en Washington, D.C., mucho contacto en New York y en Miami. Y como parte de este proceso, fuimos incorporando compañías de infraestructura, compañías de Real Estate, y empezamos a trabajar con las familias más, que son los actuales del Inter, en todo lo que tiene que ver con sus estrategias de asuntos públicos y de lobby en Estados Unidos. Y bueno, y a partir de ahí, con el boom que fue llevando y generando el deporte y el fútbol allá, terminamos diversificándonos desde la política o desde la infraestructura, pasando ya lo que tiene que ver más en materia de fútbol y de deporte, y que creo que ahí va a estar el futuro de la relación argentina-Estados Unidos, especialmente la oportunidad de negocios y de visibilidad de marcas argentinas en Estados Unidos. Creemos que el fútbol es una gran plataforma para eso, así que ahí tenés un poco el preview a la foto hasta allí. Qué interesante, qué interesante. Ahí hablas de política, se vienen las elecciones en los Estados Unidos, ¿están participando, están trabajando al respecto o no? Sí, nosotros estamos dentro de la campaña de Kamala Harris, somos parte del comité de finanzas de la campaña, la verdad que estamos expectantes porque era una campaña que todo parecía que daba el triunfo de Trump en las primeras apreciaciones y demás, y cuando se da lo del cambio de jugador, de que se baja Biden y sube Kamala, hubo como un relanzamiento del partido, una resurrección del Partido Demócrata bastante fuerte, hubo una movilización de sus bases bastante fuerte, y ahora lo que tenés que ver es, la foto está planteada de la siguiente manera, es si ese techo y piso que tiene Trump, que es entre un 45 y un 47,5% de los votos, le alcanza para ganar, o si el fenómeno Kamala que viene creciendo, esa ola Kamala que viene creciendo, y que no sabés cuál es el techo, porque la verdad es que tiene jóvenes, tiene mujeres, que la están llevando a incrementar su presencia en las encuestas y demás, alcanza o no le alcanza con el tiempo de aquí al 5 de octubre, así que la verdad es que ahí está la incógnita, la verdad es que es una elección de las más abiertas que habrá en Estados Unidos, y que creo que está la moneda en el aire, y te digo, ahí hay que ver si el techo que tiene Trump hoy la alcanza para ganar, o si se lo lleva puesto el fenómeno y la ola Kamala, que viene creciendo semana a semana en intención de voto. Claro. Jota, conocí por un viaje de Canal 13, conocí Miami hace muchos años, era el cumpleaños de Disney número 15, así que ahí podés sacar la cuenta de cuántos años hace, y Miami era un lugar solamente de gente mayor, de ancianos y demás, pero lindísimo, pero con una estructura de ciudad vieja o algo así. ¿Cuál es el componente social ahora de este crecimiento tan loco? No hablemos ya de lo de Messi todavía, pero digamos este crecimiento de estos últimos años, con esta invasión de gente que se fue y que eligió Miami para hacer negocios y para vivir. ¿Qué componente? Yo te he visto a vos en Instagram, vas a fiestas, hay todo un componente social interesante, ¿no? Mirá, es muy interesante lo que planteás, porque Miami en los últimos años tuvo como, llamarlo dos tipos de migraciones. Vos tuviste la migración latina, que fue a raíz de resultados políticos en la región, donde vos decías una migración de la clase alta latina hacia Miami, donde vos veías lo que fue toda la transformación de lo que fue siendo la zona hoy de Brickell, que es el centro financiero y de negocios que diría más importante hoy de Estados Unidos, y que nuclea lo que es Latinoamérica, Europa y el mismo Estados Unidos. Esa migración latina fue generando transformación en determinadas zonas, crearon una zona como es Doral, que está compuesta fundamentalmente por componentes venezolanos y colombianos, y creó una migración muy fuerte de Centroamérica, especialmente en lo que es, para los que se conoce en Miami, el Este Design District, que es lo que se conoce comúnmente como Estil Haití, o sea, fueron transformando determinados barrios en pequeñas ciudades y demás. Con el tema de la pandemia, esa migración latina se dio potencial por una migración interna que tuvo Miami. O sea, personas que vivían en New York, en California, millonarios de Estados Unidos se mudaron hacia Miami. Y esto te generó... O sea, el propio americano vio Miami como una alternativa. Exactamente, exactamente. Miami, que era una ciudad al sur del país, y que era como una gran capital de negocios de América Latina, sufrió una migración interna positiva a nivel, diría, inversión, negativa para el residente de Miami, porque todo se disparó en los precios, o sea, es una crisis de housing muy grande de las propiedades, la Florida tiene hoy una inflación totalmente diferente a la del resto del país, entonces lo que vos fuiste viviendo es todo un periodo de transformación de Miami que hoy está encontrando una nueva identidad, y una nueva identidad basada en que es una capital financiera y de negocios, una ciudad que es ícono de la cultura de Estados Unidos, por un barrio como tiene que ver con ese barrio de Weywood, una ciudad que vive el deporte, porque tiene en mayo la Fórmula 1, porque tiene a Inter Miami jugando en el MLS, porque tiene a los hits jugando en el NBA, porque tiene a los Dolphys jugando en el NFL, porque tiene el abierto de tenis, entonces vos ahí te encontrás con una ciudad que se transformó, una ciudad que lo que decías vos, cambió totalmente, hoy es una ciudad joven, hoy es una ciudad donde todos los startups económicos tienen sus bases, hoy es una ciudad donde los grandes fondos de inversión manejan sus principales carteras desde Miami, entonces vos lo que ves hoy es una ciudad que no, que no le ves cuál va a ser el techo, yo siempre digo lo mismo, pensá que Miami es una ciudad que compone lo que es el condo de Miami Day County, Miami Day County tiene un presupuesto anual de 13 mil millones de dólares, o sea, un condado, o sea, no sé qué provincia argentina hoy tiene ese presupuesto anual. Qué impresionante, bueno, Estados Unidos tiene esas cosas, yo creo que en algún momento, no sé ahora, pero California era, a nivel país era el segundo o tercero del mundo, una cosa así, el presupuesto de California. No, sí, sí, es increíble, yo diría, Miami Day County tiene el presupuesto a nivel condado más grande del país, te diría, son 13 mil millones de dólares para 3 millones de habitantes, pensá. Claro, no, no, en el área metropolitana de Miami vive la misma cantidad de personas que Uruguay. Claro, bueno, es un país. y ahí dijiste bien que venezolanos y colombianos, pudimos ver en la final de la Copa América que eran más los colombianos, muchos más que los argentinos, es decir, hay colonias que se han hecho fuertes más allá de la histórica colonia cubana, ¿no? Mirá, y tenés otro punto muy interesante, Macu, que es ahí, que es cómo esos grupos colombianos, venezolanos, obviamente, la tradición cubana y demás, son muy activos en política. En Estados Unidos se mide mucho tu rol político y cívico y social que vos llevas adelante en la sociedad. Entonces, vos tenés, por ejemplo, una cena de gana por una lucha contra el cáncer y vos ves que el empresario latinoamericano se desvive por comprar su mesa, sponsor y demás, porque entienden cuál es el rol cívico que tiene que tener dentro de la ciudad. Hay un alcance, un alcance se lanza para candidato y todos están trabajando en el tema de recaudación. Se lo apoya, como el Ron Dennis, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. O sea, vos lo que vivís ahí, Macu, es realmente que ellos quieren ser protagonistas de la vida de Miami y la verdad es que son gestores del cambio de lo que es viviendo Miami en los últimos años. Entonces, vos tenés toda esa fiebre hispana positiva que, por ejemplo, se involucra en política, se involucra en ayuda caritativa, se involucra en la agenda cultural, en la agenda gastronómica de la ciudad y demás. Entonces, la verdad es que todo ese cambio, yo digo, yo lo veo positivo por lo que transformó la ciudad. Ahora, ¿qué te parece importante en el tema que generó esto? Alzan los precios. Claro. ¿Dónde vivís? ¿Cuál es tu barrio de residencia? Nosotros estamos en Coral Gables. Ah, Coral Gables es una ciudad parecida a lo que es San Isidro. Tenemos oficinas ahí que manejamos nosotros todos los temas también de nuestros clientes y demás. Es una zona muy linda residencial con un centro de negocios muy interesante y muy cercano a lo que es Riquel, a Wingwood, a Doral, a todas las centros de negocios y lo más rico que tiene ese barrio que al ser un barrio residencial y con su data de negocios es muy fuerte y está bienvenido el aeropuerto. Está bienvenido, claro. Te quiero preguntar Jota, dos cosas, dos o tres cosas. Se está viniendo el Milton que es el huracán ese, hay muchos preparativos, ojalá que no va a pegar en impactar sino en Tampa, no en Miami, pero bueno, ese es un poco un tema que bueno, que hay que tener presente cuando uno se decide ir a vivir a Miami y después te quiero preguntar sobre si la revolución Messi con aquel llamado que le hicieron creo que a David Beckham cuando estaba en Japón diciéndole que Messi había elegido ir a jugar a Miami, ¿qué pasó a partir de ahí? Mirá, vamos por partes, lo que tiene que ver con el huracán para que usted sepa para que la gente tome dimensiones y se está sabiendo lo que es Miami y todo lo que es la oferta de los colegios aunque va a ser efecto tormenta tropical y el huracán está siendo cerrado o sea, mañana la agenda de negocios educativos y demás de Miami va a ser cero porque está todo cerrado por un tema de prevención no porque haya un huracán pero sí porque va a haber una fuerte lluvia y una fuerte tormenta de vientos y demás es más, se está viendo lo más fácil es que hayan muchos vuelos carcelados y demás y hay un potencial cierre por el tema de los puertos así que esa es un poco la agenda que se está llevando con el tema del huracán en lo que respecta a a Messi bueno yo siempre lo digo lo mismo yo lo de Messi lo cuento de una manera sentimental emocional por el tema de ser parte del club y la amistad que tengo con los dueños y los principales accionistas del equipo pero también por el tema informativo que fue lo que revolucionó y transformó la forma de contar lo que es el fútbol en Estados Unidos desde el punto de vista de la llegada de Messi fue única en materia de lo que yo llamo que va a ser la consolidación del fútbol en Estados Unidos vos estás terminando hoy una temporada regular que estás que tuviste más de 30 millones de personas que fueron a estadios al partido de fútbol en los últimos 8 meses del año o sea de marzo a septiembre fueron más de 30 millones de personas a los estadios a ver partidos de fútbol cosa que antes era impensado claro vos tenés hoy récords de marcas auspiciando y queriendo estimar presencia de marca a través de lo que tiene que ver con el fútbol tenés a la FIFA instalándose en Estados Unidos tenés a a la MLS con un plan de expansión y de crecimiento a otra ciudad a otras partes del mundo todo eso no te quiero decir que solamente es responsabilidad de Messi pero si es el actor clave de esa transformación totalmente para dejame hacerte un paréntesis de el otro día hablaba con un artista argentino que vive en Los Ángeles y me decía Macu cuando vamos a ver fútbol acá en Los Ángeles nos prohíben llevar la camiseta de Messi porque quieren que que hinchemos por el equipo nuestro exactamente bueno ahora Los Ángeles por ejemplo Los Ángeles es una ciudad donde los dos equipos tanto Los Ángeles Fútbol Club como Los Ángeles Galaxy llenan cada vez que juegan o sea tenés por ejemplo esos ahora trajeron a Giroux que es el goleador de la selección de Francia trajeron y está jugando hoy en Los Ángeles Fútbol Club o sea cada ciudad busca tener su referente y su jugador franquicia su jugador franquicia exactamente pero vos tenés por ejemplo ciudades como Seattle ciudades como Columbus que fue el último partido que ganó Inter Miami que el fútbol ya es presente claro vos pensás que hoy estás bien vos tenés que pensar que la franquicia digamos el club que menos valuado de la de la MLS son 45 50 millones de dólares o sea y para entrar ahí no entras no entras no sé cómo tenés que hacer es una cosa que si lo querés comprar podés comprar es un club si vos podés hacer una oferta y comprarlo ah ok un club que ya esté en la ronda o un club nuevo en funcionamiento yo puedo sentarme mañana con el dueño justo con City Group y le digo mira acá con Macu hicimos un parra y si le queremos comprarte el club en el acuerdo entiendo lo que me estás diciendo en el acuerdo del contrato de David Beckham con Los Ángeles Galaxy creo que él tenía un acuerdo de que le daban un club una cosa así que es el Inter Miami puede ser esa historia claro y él elige Miami claro eso y va a hablar con los más canosa no primero primero el tema es así la historia la historia es divertida porque Beckham decide Beckham va a Los Ángeles Galaxy y parte de su sueldo era quedarse en una franquicia se queda con la franquicia elige Miami porque era la ciudad que a él le gustaba al principio tuvo que compartir eh sociedad con otro grupo que estaba antes y y mientras él estaba en este proceso la familia más los dueños del Inter estaban negociando comprar la franquicia de los Marlins que es el club de béisbol de de Estados Unidos de Miami cuando 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 ese proceso la familia más no termina comprando el club de béisbol la MLS lo llama a Jorge más y le propone de por qué no compraba la participación del grupo empresario que estaba en no lo llamó Beckham si no lo llamaron nos llamó otra gente exactamente y ahí ellos conocen en ese proceso conocen a a Beckham tanto José como Jorge más conocen a Beckham y se hacen muy amigos de Beckham y ahí arman el el plan de Inter Miami lo que es hoy o sea hoy pensá que en ese momento el valor del club era alrededor de 250 millones de dólares y estás hablando de una franquicia evaluada en 1250 millones de dólares qué impresionante y cuáles son los detalles del contrato de Messi por ejemplo tiene una le dan una franquicia en el futuro o algo o no no que no no va a tener su propio club pero va a ser vinculado a a la MLS está seguro claro y pero probablemente sí no porque él es es el 50% del éxito que está teniendo todo sí exactamente vos tenés que pensar que hoy yo siempre describo el fenómeno Messi de la siguiente manera comparémoslo a nivel liga cuánto pagan por los derechos la MLS hoy tiene un contrato con Apple TV de 2.500 millones de dólares a 10 años por transmitir los partidos de la MLS tiene un contrato con Adidas de 140 millones de dólares para vestir a los jugadores Inter Miami desde la llegada de Messi recaudó solamente en términos de marketing 200 millones de dólares o sea para que ustedes tomen la magnitud de lo que significa el número 10 del equipo de la selección argentina lo que impacta porque ya no es solamente un fenómeno social y un fenómeno de industria de deporte también es un fenómeno a nivel marcas a nivel generación de negocios a generar oportunidades de negocios hoy Inter está viviendo la etapa hoy de construcción de lo que se da su propio estadio bueno te iba a hacer esa pregunta como última para no sacarte tanto tiempo que es todo ese predio que va a haber ahí hoteles y tú contame un poco de ese proyecto ese proyecto a nosotros nos tocó vivirlo de cerca porque todo lo que fue la obtención del permiso lo llevamos nosotros como agencia ¿cuántas hectáreas son? es todo lo que es el estadio para la gente que fue a Miami es lo que está frente al aeropuerto Miami estás hablando de más de de 30 manzanas todo el predio pensá que va de la de la calle 42 a la 30 o sea es una es una es un terreno gigante que va a tener el que denominó Frión Park ese Frión Park va a tener un estadio de fútbol para albergar a 30.000 personas va a tener una arena para llevar adelante show, recitales y demás vas a tener un complejo de oficinas vas a tener centros comerciales vas a tener un área gastronómica y vas a tener mucho pulmón verde con área deportiva donde vas a tener canchas de de fútbol vas a tener canchas de pádel y demás o sea la idea va a ser como toda esa transición que estaba entre entre Ciudad de Miami y Coral Gale va a terminar toda unida en lo que va a ser la construcción y el desarrollo de lo que es el claro Jota tengo una consulta Inter Miami tiene socios perdón tiene socios el club el club Inter Miami si tiene socios no hoy hoy los socios son José no no pero perdón quiero decir si la gente participa como socios no o sea como afiliados no vos lo que tenés ahí son abonos o sea Inter Miami lo que hace es vender sus abonos esto es una es una es lo que vendría a ser una sociedad anónima deportiva ok donde los dueños son privados donde los abonados tienen su ingreso a lo que es el el estadio donde el club si tiene una apuesta una impronta muy muy fuerte en lo que tiene que ver con la formación de nuevos jugadores especialmente en lo que tiene que ver con el tema juvenil con la formación con una academia muy fuerte que es donde siempre es bastante conocido porque siempre porque el hijo de Messi y el hijo de Luis Suárez juegan en la división de Inter Miami la verdad es que funciona muy bien y y lo que yo siempre digo que que a veces hay una hay una chicana acerca de del rol social de los clubes cuando son sociedades anónima deportivas y la verdad es que no solamente Inter Miami sino todos los clubes de la de la MLS tienen sus propias fundaciones que llevan adelante trabajos muy fuertes en el tema social de tema social bueno acá acá sabés que se está instalando ese tema de la de la de la de la de la de la estarás al tantísimo si 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 me imagino que es un tema que 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 se politiza mucho pero se habla muy poco realmente de cómo tiene que ser el el rol social y el rol de los de los clubes pues digo o sea hoy cuando vos vas a cualquier club de Estados Unidos de la MLS y ves el lo que lleno adelante a través de sus fundaciones y te das cuenta que es un trabajo espectacular claro claro entonces es como que no tiene que ver una cosa con la otra Juan Manuel te hago la última pregunta el estadio ahora queda a 50 kilómetros de Miami pero Messi eligió vivir en Miami es decir que sus hijos y él todos los días hacen ese trayecto que sería como Buenos Aires Pilar no la mayoría el estadio como me decís vos está a 50 kilómetros está en Fort Lauder y el complejo de Miami también está ahí que es donde está entrenando ahí la selección de Argentina todo es en Miami pero está ahí en Fort Lauder y la mayoría de los jugadores viven en esa ciudad no viven en el centro de Miami ah ok o sea que no entrenan en la cercanía del estadio sino en Fort Lauder claro exactamente y la mayoría de los jugadores viven en esa zona viven en lo que es la parte llamada más de Norwich y de Fort Lauder no es que viven en lo que es South Beach o en lo que es si se llama lo más al sur de la ciudad especialmente porque por los horarios y el calor y demás vos tenés entrenamiento muy temprano y muy tarde allá por el tema de las altas temperaturas salvo ahora que empezó el otoño el otoño el otoño de Miami que es como nuestro verano si si me imagino nada por eso es que vos casi siempre los jugadores eligen vivir cerca del centro de entrenamiento y del estadio por un tema de comodidad en la zona de entrenamiento que vos tenés absolutamente Jota te quiero agradecer esta charla lindísima que hemos tenido y bueno nada a ponerme a tu a tu disposición y bueno pronto nos estaremos viendo para tomar un cafecito por acá por Buenos Aires por supuesto por supuesto así que nos estamos viendo pronto Macu y lo que necesiten de Miami y Estados Unidos a tu disposición para para contárselos y compartirlo con vos y con toda tu audiencia absolutamente ahí te llamaré para que conversemos en forma privada también te mando un abrazo Jota y te felicito dale Macu te mando un abrazo grande y que tengan buen día chau chau gracias igualmente adiós Juan Manuel Domínguez el Jota Domínguez CEO de IAP que está el representante del Inter Miami aquí en la Argentina